La Alcaldía de Pasto, a través de la Secretaría de Salud y la Oficina de Comunicación Social, se reunió con los gerentes de las instituciones prestadoras de servicios de salud y gerentes de medios de comunicación con el fin de socializar la campaña Ilumina la Vida, Vívela sin Pólvora, y firmar de esta manera el Pacto por la Vida. El papel de los medios de comunicación podría ser este también, el de un padre cuidando a sus hijos, dando las instrucciones necesarias, la guianza necesaria para evitar que ellos se hagan en ese tipo de inconvenientes, el que sea, pólvora, consumo de alcohol, consumo de cigarrillos, de otras cosas, ese tipo de situaciones. En esta oportunidad se socializó el panorama epidemiológico que a la fecha reporta el municipio de Pasto con 22 casos de lesiones por uso de pólvora y se motivó a la articulación de esfuerzos intersectoriales hacia la protección de la vida, el autocuidado individual y colectivo y el ambiente. Es muy importante que entre todos lleguemos a hacer unos eslabones para lograr hacer que la conciencia de Ilumina tu Vida sea cada vez más importante dentro de la conciencia de los ciudadanos. La mayor de las invitaciones es a que iluminemos nuestra vida, efectivamente que erradiquemos la pólvora definitivamente de nuestro ámbito, lo erradiquemos de la vida y con eso también erradiquemos sufrimientos y riesgos que no tenemos por qué correr. Este fin de año ilumina la vida, vívela sin pólvora, comparte en familia y que tus manos escriban una nueva historia.